bienvenidos amigos del canal un día más tenemos que hablar del tongo y bueno yo creo que ya no si había una pequeña duda yo creo que ya está resuelta mila chimene salvada ante adara y antonio david me parece ya vamos descaro total yo no sé esta organización que está haciendo últimamente está claro que el año pasado también hubo algunos tongos pero bueno al final ganó miriam que estaba claro que era la favorita igual que este año estaba entradara y hugo que eran los que daban más juegos y parece que no y parece que que la señorita mila chimene la que se va a llevar el gato al agua y de forma injusta indignado podemos estar no es evidente que que todo todo está manipulado las votaciones todo todas las encuestas siempre dan que mila chimene la que sale haya cuatro nominados 35 da igual en la en la favorita salir y siempre se libra entonces nada lo más que podemos contar porque nada que se emociona mucho con el apoyo de su hermano ya es un poco rollo hablar de estos temas porque es que cuando hay tongo de promedio pues ya uno está un poco un poco eso indignado desilusionado pero bueno cuento un poquito un pequeño resumen la madre de adara pues pues como sabéis habló varios segundos como con su hija le dijo te apoyamos decida lo que decida tanto tu padre como yo sobre hugo lo raro es que adara no preguntara sobre sobre hugo yo creo que ya tiene claro lo que hay vale sabe que que digamos ha metido la pata con el tema de jack marco ya da por sentado o da por hecho que no va a estar con él o que o que se van a separar este la terminó llorando por los enfrentamientos típicos es increíble que gran hermano ya no se haya quedado sin contenido y repita lo mismo que la gala pasada es increíble y que para crear un poquito de polémica entre ellos y se peleen les ponga el vídeo que ellos ya nos habían enseñado la gala pero se los ponen a ellos para que nosotros para que ellos se peleen saben entonces es un poco descarado no de que es que se están quedando sin contenido pero pero bueno algo sí que es cierto que mila chimene ya no se habla con alba carrillo y con estela se enfrentaron también tuvieron sus discusiones con la única con la que mil ahora mismo se siente medianamente cómoda es con noemí pero que también tiene tiene ahí un tiene lado un pequeño rizirrace que no se no se fían una de la otra después de haber visto varios vídeos que les pusieron y nada entonces no la vi con alba que os voy a contar se tiran de los pelos prácticamente y nada pues en la curva de la vida puedo comentar nada hablando de diego como ya sabéis habló un poco del aborto y nada veremos qué es lo que pasa cuando salga si sigue con él no sigue con él es lo que os puedo comentar y la nueva prueba que los concursantes tienen que cantar y bailar en la en un coche que les han puesto para la ocasión cada vez que suene la sirena o alarma así que nada veremos lo que pasa porque claro los pusieron por grupo estratégicamente para ver qué es lo que hacían y fue muy curioso así que veremos la semana cómo se desarrolla porque además lo han hecho a propio intento sabes tienen que coincidir algunas parejas de las que se llevan mal porque ahora se ha fraccionado totalmente el pequeño grupo que había que estaba tan unido y que hubo era el responsable de todo y ahora de repente veremos que ahí van a saltar los cuchillos porque todos quieren ganar todos quieren llegar a la final así que nada hasta aquí os podemos decir antonio david también por comentaros por último pues habló con su mujer no se esperaba que ella estuviera ahí claro él se emparano yo un poco porque ahí debería estar su hija ya le dijo javier le tranquilizó de que no pasa nada de que está ahí porque ella quiere que no es que haya pasado nada y bueno él se tranquilizó y a la misma vez pues bueno un poco sorprendido y contento de haberla vuelto a ver no así que nada hasta que os puedo contar como ya sabéis os seguiré informando nos vemos el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde enrique garcía youtube